En el video de hoy voy a estar recreando el maquillaje que usó Miley Cyrus en el Ollapalooza Como fue ayer a la noche, no tengo una foto bien clara del maquillaje, pero bueno, lo vi en la tele No, no fui, no fui y no quiero hablar de eso Pero bueno, lo vi en la tele y esto es lo que me acuerdo que vi Mucho, mucho brillo y el párpado así como bien completo Con esta forma que me encanta Más que nada lo que noté es que tenía mucho en la parte interna del ojo Y bueno, intenté recrearlo En el video explico detalladamente la parte de los ojos El resto lo hice fuera de cámara, así que va a ser bien rapidito este tutorial Bueno, para los que no me conocen, soy Moris Hago tutoriales, reseñas y vlogs en este canal de YouTube También subo reels más dinámicos como Vestite conmigo Y mini tutoriales de maquillaje a Instagram y a TikTok Así que vayan a seguirme por ahí Suscríbanse a mi canal y vamos a empezar Bueno, espero que no se escuche mucho el ruido que entra de las ventanas Voy a empezar con los ojos porque es muy cargado con glitter Entonces se me va a caer todo seguro a la piel Entonces para no arruinar la piel voy a hacer los ojos antes Voy a empezar aplicándome el Eye Primer de Hydrahead Lo aplico con el dedo así nomás Me puse un montón Y bueno, no tengo una foto pero se veía un poco como gris azulado Voy a hacer una cosa, voy a hacer toda una base con la sombra cremosa de Revlon Color Stay Cream Eye Shadow en el tono 755 Que es gris, metálico Lo que me ha miedo es hacer la forma que tenía Como que tenía más o menos redes de adentro No sé si me va a quedar bien Ahí la apliqué en todo el párpado con una brocha un poco más grande Y con una más pequeña voy a ir y voy a aplicarla en la parte interna del ojo Bueno, ahí más o menos hice la forma Con una brochita sin nada voy a como esfumar los bordes un poco Acá como afuera siento que estaba un poquito esfumado Con una brochita más chiquita voy a agarrar la sombra gris de Hydrahead Para aplicarla en la cuenca y en la parte externa Bueno, esa sería la base Ella lo tiene un poco más como recto acá Yo hice más una curvita pero por preferencia Pueden hacer la forma que quieran básicamente Ahora tengo varias opciones Como que viene la parte de glitter y de los destellitos Pero es más divertida Tengo este de la paleta de Urban Decay Stone Vibes Nada, es muy lindo Pero no sé si es lo adecuado Si no tengo tipo glitter O sea, glitter posta así Tengo esta plateada Esta blanquita Y esta celeste que podría ir Que siento que mezclando los va a quedar bien Los emulsionaría No sé cómo se dice Con un diluyente Para que quede mejor Y acá saqué mi maletín de artístico Que tengo Estas de Diamond Glitter Siento que esa me podría servir Pero es más tirando como a lila Pero por ahí también si lo mezclo un poquito Va a quedar bien Así que bueno Voy a hacer como mi menjunje de glitter Primero me parece que sí voy a aplicar La de Urban Decay Es buenísimo Porque como tengo una más oscura Siento que no se iba a ver tan clarita Ah, ¿no? Falta el glitter Me parece alto makeup para Para el escenario el que se hizo Vale, el que lo hicieron Como diluyente voy a usar el Makeup Mix & Fix Diluyente fijador Que es como siliconado Y sirve para diluir polvos Tipo sombra Y hacerla delineado Y eso Pongo una gotita en la paleta Mi alfombra va a quedar toda llena de glitter ¿Quiere o no? Me parece que el plateado Que está como en el potecito grande Tiene partículas muy grandes Me quedo así Creo que va, ¿eh? Se me complicó un poco en este ojo Lo limpito que me quedó este Y este tengo Todo en la cara Bueno, estoy segura que la de ella Tenía menos glitter Pero también es distinto Verlo tipo de arriba de un escenario Eh... O sea, desde abajo Ver algo desde abajo O sea Tipo arriba del escenario Se ve como todo más atenuado Eh... Ahora lo que falta Es darle más intensidad A todo lo que es Línea de pestañas Y línea de agua Ella no se ve que tiene O sea, no parece que sea parte del look Tener como todo delineado Y esfumado Pero es como muy necesario Cuando tenés algo clarito Y fuerte Volver a jurecer Todas las pestañas Y la línea de agua Porque se pierde Así que voy a usar El Soft Touch Waterproof Eye Pencil De Hydraed O sea, me voy a concentrar En estar viendo Los agujeritos que haya Entre las pestañas Como que quiero que quede Todo bien negro Bueno, ahí quedó súper oscuro No me acostumbro a verme así Para nada Eh... Voy a agarrar Un... Pincelito pequeño Como para esfumar un poco Y que no quede tan duro Voy a arquear las pestañas Y ahora Eh... Básicamente Es poner la mayor cantidad De máscara de pestañas Que se pueda Voy a empezar con Un primer De pestañas De Emilia Sigo con la máscara De pestañas De Hydraed La Supreme Body Mascara En el tono Black Lo voy a usar Con un cepillito Descartable Porque la uso Para trabajar Me parece que voy a poner Una máscara De pestañas más Que es la Amor a primera vista De Vogue También es waterproof Así que Me voy a odiar En un futuro Porque esta me re cuesta Sacarla De las pestañas Más Si pongo 800 capas Y 800 máscara De pestañas Esto lo que voy a hacer Es alargar un poco más Las pestañas Por el tipo De cepillito Venga Nunca tuve Las pestañas Así Bueno Así que eso es todo Por los ojos Voy a hacer El resto del maquillaje Y vuelvo a contarles Que me puse Bueno Ahí terminé En la piel Les voy a dejar Todos los productos Que usé En la caja De descripción Pero repaso Un poquitito Neutralicé Ojeras Neutralicé Rojeces Usé la base De Hydraet La Pro Yaluron Lightweight Que no la usaba Hace bastante Porque estaba usando La de Dior Nueva Obviamente Y me encanta O sea Me di cuenta Que Es buenísima Bueno Tengo que probar Mezclarla de Hydraet Y la de Dior Seguro que dan re bien Hice Lo de las cejas Usé este Lo que hice fue Descargar Todo el cepillito Tipo Raspar bien 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 Y que no quede Como ningún producto Que se vea Que estén Tipo Libres Los pelitos Con la mano Bien ligera Tipo Un poquitito Pasé Y creo que quedó Bien ahí Como rubor Usé Mezclé Una de las tintas De Revlon Con Así naranjita Y puse El rubor en polvo El nuevo Que me compré En el tono Watermelon Y después Bronzer de L'Oreal Labios Tonos nudes Más tirando a rosados Y Listo Así quedó Me encanta Quedó re copado Siento Pero bueno Espero que les haya gustado este tutorial De la recreación Del make up De Miley Acuérdense De suscribirse a mi canal Y de seguirme en Instagram Y en TikTok Y bueno Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video